Es tiempo de ver segmentos de moda. En pleno auge de la temporada invernal, Rafina tapó en a consideración de la tela audiencia cuatro tendencias ultra femeninas de su colección sport y también de fiesta y lo hace de esta manera, mostrando un saco de lana tipo bariloche con motivos invernales que se enmarcan en vivos de color negro. Lleva debajo un conjunto de calza de punto roma con costura definida en tonalidad lacre que se combina con un suéter de escote B cruzado de hilo con spandex, detalle princesa con detalles de botones en los puños. La propuesta continúa con este cardigan largo de líneas rústicas de una sola abotonadura que amalgama colores camel, beige, chocolate y naranja en perfecto composé visual. El conjunto se armó con un clásico de cordero y un polerón básico de modal. Se abre el catálogo de la colección de noche para ofrecer esta delicada capa de simil piel en tonalidad gris que se distingue por el detalle de bordados de lentejuelas y mostacillas. El negro es una de las apuestas fuertes para una noche de fiesta y el vestido largo de jersey logra este objetivo, máxime si se destaca con un importante bordado de strass y un tajo seductor. En la última pasada vemos una pollera mini de algodón con spandex en tonalidades que combinan bordó y negro, que es el complemento del top de gas al tono en el que se lucen delicados bordados de lentejuelas en tonalidad guinda en hombros y espalda. Lleva como prenda de imprescindible abrigo un tapado corto de velour con cierre de alamares con forro a contratono de buen efecto óptico. With a thrill in my head And a pill on my tongue